Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Call of Duty Black Ops 3 Si señores, ya tenemos Playstation 4 Black Ops 3 Ya he adquirido esta consola, esta nueva generación después de tanto tiempo que ya está afuera Pues ya me he decidido a comprarla y todo gracias y culpa realmente a mi cuñado Y a este juego ya que fui a su casa a probar el Black Ops 3 que él tiene en la Play 4 hace ya un tiempito Y la verdad que fue jugar un par de partidas con él Y recordarme esa enganchada, ese vicio, ese pedazo de juego que es el Black Ops 2 Que realmente es el juego que a muchos, a muchos jugadores de Call of Duty de hace muchísimo tiempo Nos ha gustado, nos ha impactado más Sé que también está el avance Warfare, muy buen en Call of Duty, también en el COD 4 Pero bueno, después del Ghost, del avance Warfare también Antes dije, antes era el modem Warfare Después del Ghost y el avance, pues la verdad que Como que Call of Duty perdió un poquito de Dino Y bueno, pues aquí estamos nuevamente, ya volvemos al canal Realmente también lleva el canal bastante tiempo sin subir nada Creo que como un mes por lo menos Esa inactividad, la verdad que entradora que me ha estado dando problemas Y el micro se me había roto de los Triton Aki 180 que tenía Pues después de un cable que se me partió Intenté arreglarlo e hice un desastre Pero bueno, y contaros también de que os voy a dejar unas fotitas de la consola Ya que me pillé una edición, un paquete de edición de la Playstation 4 con el Black Ops 3 En la cual está rotulada, que está muy chula, el mando también está rotulado Y la verdad que está muy bien Y el tema de los cascos, pues también deciros que los cascos que tengo son también, son nuevos Son los Air Force, los PX22 Y la verdad que están bastante bien, van bastante bien, se oyen muy bien El micro pues también va bastante bien, la verdad Y bueno, también tiene el cablito este para enchufarlo directamente al mando de la Playstation 4 Que está muy chulo Y de fondo como estáis viendo, ya estamos un poquito más en el juego, en la partida Estáis viendo una partida de juego de armas Una modalidad bastante debida Sobre todo si se juega con amigos, con compañeros Porque te ríes bastante Y bueno, y sobre todo en la última rayita que ya veréis un poco El tío como que El que iba primero como que me ve que iba hacia el con los puños también Y se me llega a correr delante, me huye Pero bueno, bastante guapo Un poquito difícil la verdad, matar a esa raya Pero bueno, ya vale también deciros que Volvemos al canal con Call of Duty Volvemos con más ganas Con más proyectos, con más cositas nuevas por hacer Y seguiremos subiendo FIFA 16 en Playstation 3 con mi compañero Legend Telecam Mariette 13, que es la misma persona Y bueno, para el que lo conozcáis pues ya sabéis de quien os hablo Y seguiremos subiendo con el cooperativo Que lo tenemos ahí un poquito parado Y también subiré FIFA 16 en Playstation 4 Por supuesto que muchos me habéis dicho que queréis jugar conmigo en el cooperativo Así que Leo Gomanche, un saludito Jugaremos, jugaremos, sí señor Ahora sí ya podemos jugar, ya no tenemos excusas para no poder jugar juntos Y bueno, chavales Os dejaré ya con el final del vídeo Ya no mucho más que deciros Ya volveré Volveré, intentaré subir un vídeo Dos vídeos semanales como iba más o menos la rutina También el tiempo está un poco escasito Un poquito raro Pero bueno, a lo que íbamos Espero que os guste Y acordaros de seguirme en Twitter Que ahí se suelo poner cositas Dadle a like, favoritos, compartid Suscribíos, por favor, si os gusta Y si no, pues también coño que no Pues es que no pasa nada Ese suscripción Y bueno, espero que os haya gustado Y eso, like, favoritos Y hasta luego Les hemos dado una buena lección Nos vemos en el comedor Tienen que entrenar más